Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecemos a todas las personas que se han dado lugar a este evento titulado Taller Online Gratuito por lanzamiento del curso de técnicas de Machine Learning aplicadas a la predicción mineral con Python. Agradecemos su presencia y bienvenidos y esperamos que este evento sea de su total agrado. Igualmente, gracias Luis por estar acá con nosotros y nuevamente gracias por confiar en un evento más organizado por MyNextField. Mi nombre es Evelyn Caiza y bueno, yo voy a darles la bienvenida y voy a presentar a Luis y luego pasamos con Cristina, quien va a proceder con la moderación del evento. Bueno, entonces, como les menciono, muchas gracias por estar acá en el evento. La agenda que vamos a llevar a cabo en este evento es primero que vamos a ver el taller. El taller es una parte teórica y luego una parte práctica. Luego vamos a dar paso a la parte de preguntas y de respuestas. Ustedes son libres de hacer todo el tipo de preguntas y de respuestas. Como les menciono, es teoría y también van a ver la parte práctica de Python. Y luego vamos a pasar con la parte de responder a la siguiente pregunta de por qué ser parte del curso de especialización técnicas de Machine Learning aplicadas a la predicción mineral con Python. Y finalmente vamos a tener una sorpresa para ustedes, puesto que tenemos descuentos exclusivos para quienes están ahorita acompañándonos, que son descuentos de preventa que van a estar únicamente por esta semana. Entonces estén atentos a lo largo de todo el evento hasta el final porque vamos a dar los precios finales al final de lo que terminemos este evento. Y bueno, entonces les voy a dar la parte introductoria y nuevamente la bienvenida a Luis Alberto Pizano. Él es geoscientífico e ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes, Colombia, y está finalizando un magíster en geosciencias aplicadas en la Universidad de RWTH-Achant en Alemania con el proyecto de grado bajo el objetivo de la creación de mapas predictivos a través de la utilización de Machine Learning para el apoyo en la exploración de yacimientos minerales en Colombia. Actualmente ostenta el cargo de jefe de proyecto en la empresa Big Consultants en Alemania bajo el grupo de trabajo de base de datos y de programación. Como geoscientífico, su formación académica se ha enfocado en la combinación de la caracterización de depósitos minerales, la utilización de algoritmos de aprendizaje automático, modelaje en tres dimensiones y también programación. Previamente, Luis, que va a ser el docente del curso que vamos a llevar a cabo, ha estado involucrado con la empresa MicroStructures en PORS en el proceso de clasificación de microporosidad en rocas. Asimismo, el instructor ha hecho trabajo de campo en países como Colombia, Panamá, Australia y Alemania. Adicionalmente, ha sido presidente del Student Chapter Z, Society of Economic Geologists, como también del SPE, Society of Petroleum Engineers, de la universidad, donde actualmente está haciendo su trabajo de investigación, es decir, su magíster. Entonces, Luis, nuevamente te doy la bienvenida y bueno, entonces procederías a compartir tu pantalla para que demos paso al taller, al taller tanto teórico y práctico. Entonces, yo creo que ya puedes compartir tu pantalla, Luis. Y nuevamente, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Evelin, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación y agradezco también por mi parte a todos los presentes el día de hoy. Entonces, procedería a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, como bien decía Evelin hoy, vamos a, el curso de hoy o el webinar de hoy es sobre Machine Learning y cómo poder utilizar Python para la creación de mapas de predicción mineral. Entonces, esto es un, estos son los objetivos que vamos a tener hoy. Entonces, como ya les venía mencionando, utilizar Python y al final vamos a ver cómo podemos visualizar los resultados de los algoritmos de Machine Learning para poder identificar las zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar el, el objetivo que tenemos en mente. Como puede ser un, como puede ser un yacimiento mineral, por ejemplo, un porfido o, por ejemplo, zonas donde queramos, donde hay mayor probabilidad de encontrar oro, cobre, plata y así sucesivamente. Entonces, para hacer un recorderis, esto es un parte un poco la, una parte dos del webinar que di hace un par de semanas. Listo, volviendo a, entonces, primero quiero comentarles o darles la definición de la inteligencia artificial y es un término, un término que se utiliza para cualquier acción realizada por máquinas. Por ejemplo, varios de ustedes han utilizado hoy en día ya Excel y al hacer esos cálculos en Excel, eso ya es un tipo de inteligencia artificial. Lo que veremos hoy es una pequeña parte de ese tipo de inteligencia que se llama el aprendizaje automático en español o Machine Learning. Y dentro de este, dentro de este, dentro de esta zona o dentro de este concepto, el objetivo es crear modelos que nos ayuden a hacer predicciones sobre fenómenos, por ejemplo, fenómenos naturales, en el caso de geosciencias. Hay dos tipos de enfoques. Uno son los modelos predictivos de regresión. Entonces, por ejemplo, tenemos una gráfica en la cual tenemos las, el comportamiento de la acción de una compañía y queremos predecir cómo se va a comportar esto en el futuro. Entonces, a partir de modelos, por ejemplo, creamos un polinomio que entienda lo que viene pasando en el pasado y en el momento actual para poder predecir cuál va a ser el valor en el futuro. Si debemos vender o debemos comprar acciones. Por otro lado, están los algoritmos que nos permiten hacer clasificación. Entonces, algunos de ustedes ya habrán visto que ahí hoy en día está el fenómeno de, de los algoritmos que identifican si es un carro, que si es un autobús, que si es una persona o incluso más allá los algoritmos de reconocimiento facial. Esas son dos ramas generales en Machine Learning y hoy vamos a estar concentrados más es en este segundo que les comento, que es el de clasificación. Antes de entrarnos en el, ya en detalles, hay adicionalmente dos tipos de algoritmos que podemos utilizar en este, para estos dos enfoques, el de clasificación y el de regresión, que son los aprendizajes supervisados y los aprendizajes no supervisados. En el caso de los aprendizajes supervisados, tenemos datos que ya conocemos. Entonces, un ejemplo que uso usualmente es, hay un estudiante en una clase y tiene un profesor y el profesor ya sabe las respuestas. El profesor quiere enseñarle al estudiante cuáles son los modelos para poder llegar al resultado que ya conocemos. Claro, hay algunos resultados que pueden ser no muy exactos o a veces el profesor puede no tener la razón completamente, pero vamos a estar utilizando estos datos que ya conocemos. Y estos son los datos de control. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado es cuando no conocemos cuál es el comportamiento de nuestros datos, no conocemos cuáles, por ejemplo, las categorías. Entonces, tenemos una serie de rocas que recolectamos en el campo, analizamos, obtuvimos la geoquímica y queremos ver si podemos separar estos datos en diferentes categorías. Tenemos una idea, por ejemplo, que podemos separarlo en tres categorías. Y la gráfica que ven en este momento básicamente está tratando de separar nuestros datos en tres categorías. Claro, acá tenemos que tener un enfoque un poco subjetivo de tratar de previamente definir cuántas clases tenemos. Entonces, básicamente, estos aprendizajes dependen mucho de los datos, pero hay que ponerle un poco de análisis subjetivo. Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de algoritmos que utilizamos o que se utilizan? Claramente hay muchos algoritmos más avanzados que los combinan, pero para que tengan una idea, son los que ven en este momento, entre los cuales los que se utilizan para el aprendizaje no supervisado son K-means o K-medias, o y máquinas de vectores de soporte, SBM por sus siglas en inglés. Ahora, para los aprendizajes supervisados suelen utilizarse los basques aleatorios y las redes neuronales artificiales. Acá hago un paréntesis. Las redes neuronales artificiales también se pueden utilizar para aprendizajes no supervisados. Pero en este caso, los vamos a utilizar para los mapas predictivos, para el bosque aleatorio y las redes neuronales. Ahora, es importante resaltar un punto importante en Machine Learning, y es, hay adicionalmente dos tipos de enfoques que podemos utilizar para construir nuestros algoritmos. Entonces, ya sea el enfoque supervisado o no supervisado, podemos tener la entrada del conocimiento de los expertos. Entonces, por ejemplo, sabemos que en una zona los datos geoquímicos más importantes son los elementos pathfinders, son el oro, la plata y el cobre. Entonces, eso ya es conocimiento que estamos utilizando para nuestro modelo, y eso es lo que se llama enfoques derivados por conocimiento. Por otro lado, están los enfoques que solo se basan en nuestros datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que la distribución de nuestros datos geoquímicos nos muestran que el oro tiene anomalías en los depósitos que queremos analizar, pero el resto de la zona no tiene estas anomalías. Entonces, ya nuestros datos geoquímicos nos están diciendo, listo, aquí hay que ir. Hoy en día, lo que se utiliza es una mezcla entre las dos cosas. Claro, nuestros datos ya nos están diciendo, nos están dando una pista hacia dónde tenemos que ir, pero no todos nuestros datos son útiles. Entonces, por ejemplo, hicimos el análisis de la prospección geoquímica y obtuvimos los datos para uranio y torio, pero resulta que el uranio y el torio no son importantes en este caso y no son tan importantes, agregan ruido. Entonces, nuestro conocimiento previo ayuda a que retiremos estos datos de nuestro algoritmo y tengamos un algoritmo mucho más limpio. Y esto es lo que se llaman los enfoques híbridos. Ahora, un par de definiciones que son importantes para lo que vamos a hacer ahora, luego en Python. Y es, tenemos una parte que se llama el sesgo. Entonces, es un error sistemático que indica una tendencia hacia un resultado. Eso, a veces, queremos evitarlo. Entonces, por ejemplo, resulta que el día que se tomaron los datos de campo, la persona estaba borracha o con muchos tragos encima del día anterior y no tomó bien los datos. Entonces, este tipo de sesgo queremos filtrarlo. Por otro lado, tenemos un término que se llama el sobreajuste y es, nuestros modelos quieren aprender, pero a veces les damos suficiente tiempo para que aprendan absolutamente todas las variables, todas las variaciones dentro de nuestro modelo. Y eso no está bien, porque entonces aprende demasiado esos detalles y cuando queremos aplicarlo al resto de nuestra zona de interés, ya no va a poder entender cuáles son las variaciones o ya va a estar demasiado sesgado con esas variaciones y no va a poder aplicarse bien en el resto de nuestra zona de interés. Finalmente, tenemos los datos anómalos, que son los suppliers y son datos que, nuevamente, de pronto, el dispositivo que estaba tomando los datos no tomó los datos bien y son valores que podemos retirar de nuestra base de datos. Ahora, para darles una mirada general de lo que queremos, inicialmente tenemos una base de datos y una base de datos que contiene nuestras prospecciones gravimétricas, magnetométricas, geoquímicas, nuestra geología y queremos determinar o queremos utilizar una pequeña área de nuestra zona general para entrenar nuestro modelo. Y eso es lo que se llaman los datos de entrenamiento. El resto es lo que vamos a utilizar para testear nuestro algoritmo y validarlo. Dentro de los datos de entrenamiento, podemos inclusive dividirlo en dos grupos. Uno que es lo que vamos a utilizar para el modelo y otro que es verificar este modelo dentro de nuestra zona de interés y perfeccionarlo antes de aplicarlo al resto de nuestra zona. Ahora, importante antes de llegar a Machine Learning, y esto es una gráfica muy importante que hay que acordarse de utilizar cada vez que vamos a hacer este tipo de análisis, es primero tenemos datos, como les venía diciendo, son datos que hemos tomado, son nuestras bases de datos que contienen la geoquímica, la gravimetría, y hay que hacer unos pasos previos antes de aplicar Machine Learning, dentro de los cuales son, bueno, tenemos que seleccionar nuestros datos, ya les venía diciendo, hay un experto que nos dijo, listo, estos datos no son útiles, podemos sacarlos, por ejemplo, la descripción del tamaño de los granos en algunos depósitos existe, en otros no, entonces es información que no podemos aplicar en todos lados. Entonces, este tipo de análisis hay que tenerlo en cuenta para filtrar y poder determinar cuáles son nuestros atributos importantes. Ahora, teniendo los atributos que, de interés, ya podemos hacer un paso, que acá se nombra como preprocesamiento, para listarlos, por ejemplo, tenemos que, o si nuestros datos geoquímicos queremos transformarlos para que tengan una distribución normal, o por ejemplo, eliminar los outliers en ciertos casos. Una vez se hace esto, ya se procede a el paso que se llama transformación. La transformación es necesaria para poder utilizar todos nuestros datos de forma comparativa, para transformarlos, lo que usualmente se hace, transformarlos entre 0 y 1, para así, por ejemplo, hacer el paralelismo con lo que usualmente, el dicho que usualmente se usa es, no se puede comparar peras con manzanas. Queremos tener los mismos, las mismas escalas, para poder comparar y utilizar todos los valores, o todos los atributos de forma homogénea. Finalmente, ya pasamos a la minería de datos, que es acá cuando se crean los modelos, y se obtienen patrones, se evalúan, y ya se termina listo. Estas son las zonas de interés, y esto es lo que ya finalmente se llama el conocimiento a partir de las bases de datos. Ahora, vamos a pasar a la parte importante del curso, que son los mapas de predicción mineral, y según Carranza y Laborde, en el paper que publicaron en el 2015, lo definen como una tarea de decisión multicriterio, que tiene como objetivo definir y priorizar áreas, para explorar yacimientos minerales no descubiertos. Ahora, antes de adentrarnos en los mapas de predicción mineral, es importante tener en cuenta que estas decisiones multicriterio van a depender de nuestra zona regional, y ahora muchas veces analizamos los depósitos particulares. Ahora lo que queremos es analizar de forma regional, cómo podemos determinar la relación entre los yacimientos, por ejemplo, a través de fallas. Pero bueno, importante, dentro de los mapas de predicción mineral, vamos a utilizar, y este es un enfoque que se viene utilizando, hay otros enfoques, pero lo que vamos a aprender acá es, lo que les voy a mostrar acá, es, si recuerdan bien lo que les comentaba anteriormente, uno de los algoritmos que vamos a utilizar es el de clasificación, vamos a tener nuestra información codificada en rasters, o imágenes, y cada imagen, si saben o no saben, está compuesta por pixeles, y cada pixel va a tener información, y a cada pixel le vamos a asignar la información, por ejemplo, en ese punto específico, la información de la gravimetría, de cuál es el valor del oro, cuál es el valor de la magnetometría, en qué geología está, y así, vamos a hacer lo mismo para todos los pixeles, a fin de clasificar cada pixel como, a partir de probabilidades para determinar si el pixel es una zona de interés, o no es una zona de interés, y así, teniendo en cuenta eso, podemos unir toda nuestra información, a partir de, y juntarla, a partir de, o en una base de datos, y dividida en pixeles, para poder entrenar nuestro algoritmo, listo, en esta zona, o en este pixel, tenemos un yacimiento, y tiene esta información, este otro yacimiento, tiene esta información, y con eso, el algoritmo va a aprender, ah, ok, los yacimientos, suelen tener esta información, en qué otros lugares, tengo un pixel, con información similar, y así es como se crean, en forma general, los mapas predictivos, ahora, esto es un pequeño resumen rápido, de qué es lo que queremos hacer, entonces, aquí, ¿cómo es que selecciono el láser? Bueno, creo, ah, creo que ven mi, mi mouse, entonces, tenemos una base de datos espacial, con toda la información, tenemos una cantidad de depósitos, en este caso, pues el ejemplo que se utilizó, fue 30 depósitos, como ejemplo, se hacen modelos, o se determina un modelo, que se quiera utilizar, por ejemplo, las redes neuronales artificiales, se crea un, mapas predictivos, y finalmente, se pueden combinar, estos diferentes mapas predictivos, por ejemplo, de las redes neuronales, o los, bosques aleatorios, para crear un mapa final, y con esto, ya se puede verificar, si, como, lo que, nuestros resultados, de nuestro, de nuestro modelo, predicen, los datos de testeo, que por ejemplo, son 16 depósitos, que no utilizamos en el entrenamiento, si efectivamente, se, se van a predecir, de forma adecuada, ahora, como les venía, mencionando anteriormente, para nosotros, ya no es importante, o, claramente es importante, pero más que todo, es, el, el modelo, vamos a tener en cuenta, el modelo, sistemas minerales, en los cuales, tenemos procesos, que, nos generan los depósitos, entonces, si, hay ciertos pasos, que nos van a llevar, a generar un depósito, en nuestra zona, y esto, lo vamos a querer analizar, de forma regional, ahora, como, se, como publicó, McWike et al, en el 2010, este es un tipo de, de enfoque, que nos ayuda a determinar, cuáles son los, los puntos claves, o las, o los, los puntos claves, para determinar, cuáles son los atributos, que vamos a utilizar, en nuestros mapas predictivos, con esto, ya podemos entrenar, en el modelo, porque ya sabemos, que esta es la información, que nos, usual, o la que nos define, modelos, en los yacimientos, en esta zona, entonces, básicamente, el, divide, el enfoque, en cuatro pasos, y es, determinar, cuáles son los procesos críticos, entonces, como veníamos mirando, anteriormente, tenemos, necesitamos una fuente, necesitamos un, un, un flujo, hacia superficie, por ejemplo, el fallas, y algo, que nos ayude, a concentrar, el mineral, o el elemento, y finalmente, crear el depósito, y, claramente, pues, que haya la preservación del modelo, del, del yacimiento, ahora, con eso, pasamos a los procesos constitutivos, que, pueden ver en el ejemplo ahí, finalmente, podemos pasar, a cuáles son los elementos objetivos, reflejados en la geología, entonces, un ejemplo, son los datos, o los pathfinders, en geoquímica, y finalmente, ya podemos determinar, cuáles son los criterios, para determinar, ese tipo de, de, de efectos, que podemos ver, en la geología, o en nuestros yacimientos, entonces, por ejemplo, tenemos los mapas, geoquímicos, con Kriging, o tenemos nuestros datos de, nuestras imágenes satelitales, o tenemos nuestras prospecciones, gravimétricas, o magnetométricas, con eso, podemos determinar, como les venía diciendo, cuáles son los atributos, que vamos a utilizar, para juntarlos, entrenar nuestro modelo, y generar nuestros mapas, sin este concepto, podemos, básicamente, podríamos agregar, cualquier tipo de información, geoscientífica, y entrenar el modelo, pero que estamos haciendo, si estamos agregando, la información, innecesaria, y acá les hago un ejemplo, es, por ejemplo, queremos que un niño, un chiquito, pinte, un perro, y listo, le damos fotos, de los perros, le damos, de decir, cómo son los ojos, de los perros, el hocico del perro, la cola, y, de pronto, le empezamos a dar, fotos de pescados, entonces, al final, de pronto, el estudiante, o el niño, va a terminar pintando, un perro con aletas, entonces, este es el tipo de imagen, que tiene que generarse, en, si le agregamos información, a nuestro modelo, que no nos está ayudando, predecir nuestros modelos, le estamos agregando, lo estamos confundiendo, y esto, por ende, es este proceso, que se le, que se sugiere, ahora, por ejemplo, el que, un ejemplo, que utilizó McWike, es para la identificación, de sulfuros, de níquel, cobre, entonces, el caso, que se utilizó, fue, cuál es el flujo, o el, si, la línea de flujo, donde, se, donde, fluyó, el, el fluido, entonces, se determinó, que por ejemplo, se necesitaban rifts, o, por ejemplo, los márgenes, de los cratones, dentro de los rifts, podemos determinar, ciertos, efectos específicos, entonces, por ejemplo, el volumen, o cuáles son las unidades sedimentarias, los, los, las, o intrusiones, por ejemplo, y finalmente, por ejemplo, podemos determinar, que, nuestros, nuestros atributos de interés, en este caso, son, la magnetometría, la geoquímica de suelos, el, ahí, remote sensing, y la interpretación, de la geología, entonces, con eso, ya podemos construir nuestros mapas, y alimentarlos al, al modelo, entonces, ya vamos a pasar al ejemplo, a la parte interesante, de, del curso, entonces, vamos a enfocarnos, en una zona en el Yukon, porque en el Yukon, el caso, el, en el Yukon, se puede acceder a información, muy fácil, es, información de acceso público, y es muy completa, entonces, me pareció un ejemplo, muy interesante, para utilizar, entonces, en la zona, se han determinado, que hay, bastante relación, de los yacimientos, con las fallas, por ejemplo, y adicionalmente, perdón, lo copié en inglés, literal, pero básicamente, dicen que, con el pasar de los años, la movilización, de material en la zona, no ha sido muy grande, por ende, se ha determinado, que la geoquímica, de suelos, o de, sí, la geoquímica, en general, es muy útil, para la identificación, de, de yacimientos, adicionalmente, se puede identificar, que hay diferentes, fechas, o, tiempos, en los cuales, hubo intrusiones, y eso, también se puede utilizar, para, como atributo, para entrenar, nuestro modelo, decir, listo, si, tenemos, tal fecha, determinada, para la geología, es muy probable, que tengamos, yacimientos, y este, es el tipo de información, que vamos a utilizar, entonces, primero, para, los, que saben, o los, que no saben, el Yukon, queda en la esquina, nor, occidental, de Canadá, como pueden ver acá, y lo importante, es, determinar, una zona de interés, en este caso, seleccioné una zona, que queda entre, dos fallas, regionales, grandes, en las cuales, se han relacionado, pues, que dentro de esta zona, existen muchos, yacimientos minerales, y, vamos a determinar, qué podemos, predecir en esta zona, ahora, pueden escoger, cualquier otra zona, de interés, lo importante, antes de escoger, esta zona de interés, usualmente, la zona de interés, va a ser, la zona que estén haciendo, prospección, pero lo importante, es que en esta zona, haya buen cubrimiento, de nuestros datos, geoscientíficos, que queremos utilizar, te damos en cuenta, que si alguno, de nuestros datos, geoscientíficos, tiene zonas, donde no hay cubrimiento, estas son zonas, en las cuales, no vamos a tener información, y nuestros mapas, proyectivos, simplemente, no nos van a poder, dar información, en estas zonas, porque no, no hay forma, de obtener la información, de, de estos puntos, entonces, una última, diapositiva, antes de pasar ya, primero a Archis, es mostrar, la cantidad de depósitos, que se han encontrado, en la zona, sin embargo, todavía se pueden encontrar, muchos depósitos, y es una de las cosas, que todavía está haciendo, el gobierno estatal, del Yukon, es, motivar, a la gente, a encontrar que, o encontrar más yacimientos, porque todavía hay, bastantes zonas, donde encontrar, ahora, nos vamos a encontrar, concentrar en este caso, ya que es una introducción, en, los depósitos, las venas, que están marcadas, con rojo, dentro de nuestra zona, de interés, ahora, si pasamos a Archis, entonces, tenemos, nuestra, y, si alguien no ve, por favor, avisen, entonces, tenemos nuestra zona, de interés, hago un pequeño paréntesis, acá, todo lo que voy a hacer, con Archis, se puede hacer, con QGIS, solo que es un poco, más fácil de visualizar, en Archis Pro, por ende, lo estoy utilizando, entonces, tenemos nuestra zona, de interés, y, recopilamos la información, de, de los atributos, que más importantes, son para nosotros, en este caso, tengan en cuenta, que los atributos, que seleccioné, son, aleatorios, porque quiero, quiero simplemente, darles un ejemplo, en el curso, que se mencionaba, al principio, que se va a dar, el próximo mes, ya se va a entrar, en detalle, de cómo determinar, cuáles son los atributos, más importantes, o cuáles son nuestros, la selección, de los atributos, que nos van a interesar, pero entonces, lo importante, es que en esta zona, tenemos que tener, la información, que nos interesa, entonces, por ejemplo, tenemos, la magnetometría, perdón, hago el zoom, UPA, 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 tenemos la información, de la magnetometría, la primera derivada, tenemos, la gravimetría, tenemos la geoquímica, y bueno, todo, así vamos a tener, toda la información, que, que vamos a necesitar, pero esta información, que ya tenemos, que yo ya tengo acá, es información, que fue convertida, a rastles, porque usualmente, por ejemplo, para darles, una idea, usualmente, tenemos, las fallas, como, líneas, poligonales, o, sí, shape files, que llaman, usualmente, estos, esta información, no se puede utilizar, directamente, que vamos a tener, que utilizar, vamos a hacer, un procesamiento, de datos, entonces, usualmente, en el caso, de las fallas, que queremos, o que sabemos, usualmente, en los depósitos, es, las fallas, son, influencia, en nuestros depósitos, pero las fallas, no son un punto, sino, son, desde cierto punto, tenemos una, zona de daño, por así llamarla, pero nuestra zona, de influencia, en las fallas, usualmente, es, podemos, determinar, que son 100 metros, 500 metros, incluso, un kilómetro, ya va a depender, de lo que analicemos, o de lo que leamos, de nuestra zona, o interpretamos, interpretemos, en campo, en este caso, como ejemplo, lo que utilicé yo, fue, una distancia, de aproximación, en general, simplemente, desde el punto, de mi falla, voy a calcular, cuál es la distancia, euclidiana, en toda mi zona, de interés, y, ya después, esto, lo voy a convertir, a un raster, como les venía diciendo, para poder tener la información, por pixel, lo mismo se hace, con toda la otra información, entonces, en el caso, de, de la geoquímica, se hizo, una, una, capa, en la cual, calculamos, Krigin, y, para los que no saben, Krigin, les recomiendo, el curso que, da, Evelyn, en cuanto al tema, de geostadística, y, a partir de esto, podemos también, generar, un raster, entonces, lo importante, es que podamos tener información, que nos cubra, nuestra, zona de interés, que podamos, traducirla, en un raster, ahora, hay otro punto adicional, cuando vamos a utilizar, los rasters, todos los rasters, deben tener, el mismo tamaño, entonces, si hablábamos, que cada raster, está compuesto de pixeles, podemos determinar, que hay cierta cantidad, de columnas, y cierta cantidad, filas, para la cantidad, de pixeles, que vamos a tener, como vamos a, clasificar cada pixel, cada raster, tiene que tener, la misma resolución, entonces, cuando exportemos, nuestro raster, entonces, en este caso, les muestro, les muestro rápidamente, vamos a querer, que nuestra información, de cuántas columnas, tiene el raster, y cuántas filas, sea, homogéneo, para todos los rasters, que vamos a utilizar, si tenemos, un raster, que tiene, un pixel, más grande, pues esta información, no la vamos a poder utilizar, para, clasificar, nuestro pixel, porque, ya nuestra información, no es homogénea, teniendo en cuenta esto, hay otro punto adicional, que tienen que tener en cuenta, y es, todos los rastres, tienen que tener, un sistema coordinado, homogéneo, ya sea, proyectado, o no proyectado, ¿por qué? porque, cada pixel, tiene que tener, esta, existe, en nuestro espacio, en nuestra zona de interés, en un punto en específico, si empezamos a utilizar, proyecciones diferentes, nuestro pixel, ya no se va a poder, asociar con los otros, pixeles de forma adecuada, entre cada raster, entonces, lo importante, o el mensaje, después de esto, es, toda la información, que vamos a exportar, a nuestro modelo, tiene que ser, homogénea, tanto en, cantidad de pixeles, como, en nuestra proyección, ahora, teniendo en cuenta esto, eh, claramente acá, se pueden hacer, multitudes de, de procesos, que a ustedes, se les ocurran, sean creativos, por ejemplo, no sé, hay casos, en los cuales, se ha utilizado, que se calcula, cuál es la densidad, de fallas, en nuestra zona de interés, entonces, hay zonas donde hay muchas fallas, y no encontramos depósitos, entonces, eso ya le dice a nuestro modelo, no busque, o esta zona, no es de interés, entonces, ya, ya, depende de la creatividad, de ustedes, listo, exportamos, todas, toda nuestra información, ahora podemos pasar a Python, ahora, en el curso, les, en mi recomendación, es, utilizar, Anaconda, porque permite, la utilización de, de, hay, de ambientes, virtuales, en los cuales nos permite, de instalar, nuestras dependencias, pero bueno, eso lo veremos, en el curso, pero bueno, pasemos ahora, a Python, entonces, acá simplemente, les puedo hacer, un pequeño recorrido, de cuáles son los pasos, si tienen dudas, con mucho gusto, al final, las, las puedo solucionar, pero, la idea es que acá, no les voy a enseñar, desde cero, a utilizar Python, porque si no, nos tomaría, mucho tiempo, entonces, supondré que, que tienen al menos, cierto conocimiento, de Python, ahora, lo importante, siempre en Python, existen, lo que se llaman, librerías, hay librerías, que ya, hay mucha gente, que ha, ha utilizado mucho tiempo, para desarrollar, ciertos componentes, que podemos utilizar, para Machine Learning, como es el caso, de Scikit Learn, que ya veremos, un par de celdas, más abajo, pero lo importante es, existen, estas siguientes, librerías, al igual que, rasterio, que vamos a utilizar, lo importante, en el primer, en esta primera, en esta primera parte, es rasterio, que nos, es un, simplemente una librería, que nos permite, extraer, los metadatos, de nuestros rasters, porque acordémonos, estos tienen que estar proyectados, porque eventualmente, queremos, visualizarlos en QG's, o en ArcG's, entonces, aquí simplemente, extraemos la información, entonces, obtenemos, cuál es la coordenada, las coordenadas, cuál es el sistema, el CRS, y bueno, digamos que no, esto, será importante después, pero me quiero detener ahí, aquí, hacemos la, importación, o importamos los rasters, en este caso, tenemos la geoquímica, la geología, y, tenemos el resto de rasters, que queremos utilizar, finalmente, utilizamos, importamos, nuestra zona de interés, y, perdón, hago un paréntesis, que olvidé comentarles, esta parte, voy a retornar, nuevamente, a ArcG's Pro, y es, el tema, de los yacimientos, entonces, teníamos inicialmente, los depósitos, perdón, que se me perdieron, oh, eh, donde, bueno, existen nuestros depósitos, en algún lugar, los dejé, y, estos depósitos, también tenemos que exportarlos, como rasters, ¿cómo hacemos eso? hay una opción, que nos permite, transformar, puntos, a raster, y, que queremos, que en nuestra base de datos, queremos que estos, que estos, que nuestros depósitos, estén divididos, en dos casos, entonces, por ejemplo, mi, mi enfoque, del curso de hoy, es identificar, como les venía diciendo, los depósitos, que son venas, y, las venas, las voy a clasificar, por ejemplo, como uno, y el resto de puntos, o el resto de yacimientos, los voy a clasificar, como cero, esos son mis puntos, de entrenamiento, al exportar esto, vamos a tener, tres valores, uno, es el, valor uno, que le dimos a nuestro, yacimiento de interés, cero, yacimientos, de no interés, o pues, yacimientos que, nos indican, que no son el yacimiento de interés, y el resto de, pixeles, que vamos a tener, son, datos nulos, y son, son zonas, de no conocimiento, por eso, es importante también, cuando exportamos nuestros rasters, tener en cuenta, cuál es nuestro, valor, que, que se va a utilizar, como datos nulos, porque esto es lo que vamos a utilizar ahora, que les voy a explicar, en Python, entonces, importamos nuestro, nuestro raster, también de las zonas de interés, en las cuales tenemos, la división, que les venía mencionando, ahora, esto es la parte, que les venía, mencionando, también, y, el, el código de Python, que ven ustedes acá, con mucho gusto, lo puedo compartir, y, básicamente, queremos determinar, que todos los rasters, que importamos, tienen la misma, el mismo tamaño, entonces, básicamente, ya me tomé el trabajo, de asegurarme, que todos tienen, la misma cantidad, de pixeles, definido, en columnas, y filas, entonces, usualmente, filas, vienen primero, y columnas, vienen después, ahora, si nos damos cuenta, hay uno de estos, rasters, que tiene, tres bandas, entonces, para los que no conocen, los rasters, pueden tener, por ejemplo, una codificación, de, los tres colores, o RGB, o pueden ser, rasters, en escala de grises, en este caso, queremos, rasters, que solo tengan, una banda, y por ende, hay que, importar, el, la magnetometría, como, escala de grises, para poderla utilizar, al final, vemos que ya, la conversión, fue perfecta, porque ya tiene, la misma forma, que los otros rasters, perfecto, lo podemos utilizar, ahora, viene un pequeño detalle, cuando utilizamos, o para utilizar, scikit-learn, y es que, scikit-learn, solo puede trabajar, con, con matrices, 1D, nuestros rasters, son 2D, que necesitamos, entonces, básicamente, y esto es, tomado de una imagen, de otro código, que, en el cual, me base un poco, y es, utilizar, o, coger todas las filas, y simplemente, pegarlas una lado, a las otras, como, si, el baile de la conga, que es el ejemplo, que le, que, que esta persona daba, con eso, ya tenemos, un, una matriz, 1D, y simplemente, hay que, transponerla, para poderla, después unir, para todos los rasters, esto, esto lo hacemos, para todos los rasters, finalmente, vemos que, los rasters, ahora son solo 1D, ahora son matrices, 125,712 pixeles, todas son iguales, importante, nuevamente recordarles, y ahora, vamos a utilizar, la librería Pandas, nuevamente, acá no les voy a enseñar, los, las, las bases de Pandas, Pandas, es una librería, que funciona, como una base de datos, si algunos de ustedes, han oído, por ejemplo, de Post, Gris, o SQL, básicamente, funciona así, y, la manipulación, de matrices, en este caso, es mucho más eficiente, y nos permite, mantener todos nuestros datos, de forma organizada, listo, perfecto, creamos nuestra base de datos, y ahora, agregue una parte interesante, en este caso, que es, mi zona de interés, no es perfectamente cuadrada, y cuando uno exporta, perdón, no cuadrada, sino, perfectamente paralela, con el eje X, por así decirlo, tiene un pequeño, si está, si está aladiado un poco, por ende, hay datos que, fueron clasificados, como, los famosos datos nulos, o los no data, en inglés, esto es importante, tenerlo en cuenta, porque eso puede pasar, o por ejemplo, como les dije anteriormente, hay información, que, que no está completa, en toda nuestra zona de interés, entonces, les mostraré, rápidamente, cómo se puede lidiar con eso, obviamente, son zonas, donde no vamos a tener información, pero es bueno saber, cómo, cómo manejarlas, entonces, básicamente, acá, se extrae, cuál es el valor, no nulo, y, se guardan, cuáles son los índices, en los cuales, esos valores, no nulos, están, entonces, finalmente, eh, como les dije, solo voy a enfocarme, en los puntos, en los pasos importantes, y, básicamente, un paso importante, que viene en este caso, es definir, que nuestras zonas de interés, ya no son, eh, números, sino, simplemente, ya se, se define como, si, se clasifica como uno, o como cero, entonces, básicamente, estos son como, eh, strings, o texto, que nos dice, es o no es, ya no es, simplemente, puede existir entre cero y uno, no, lo mismo la geología, la geología, tal vez, creo que no la mencioné, en el tema de los rasters, la geología, se puede, simplemente, nombrar con números, en, archis, o QGs, y al exportar, simplemente, va a quedar catalogado, los pixeles, como uno, por ejemplo, para rocas plutónicas, dos, para rocas sedimentarias, pero eso, hay que catalogarlo, también, como, como un texto, como, si, está simplemente, clasificado, en, en clases, el resto de información, si se puede mantener, como, información, eh, de, de números reales, ahora, eh, acá, tiene, el otro paso, que les venía, indicando, o mencionando, es, nuestras zonas de interés, están divididas, en, la zona, o los, yacimientos, clasificados como uno, yacimientos, clasificados como cero, y el resto de zona, que no conocemos, que, lo, que está, en este caso, clasificado, como, un valor de, 32,767, esto es un número, aleatorio, que escogí, y, básicamente, vamos a separar, nuestra base de datos, en, las zonas donde sabemos, que tenemos la información, nuestras zonas de entrenamiento, y el resto de información, que son los, 32,767, o los pixeles, clasificados como esto, con esto, al extraer, esta información, ya podemos, hablar de, la transformación, de los datos, y, es un paso, bastante, corto, en Python, afortunadamente, pero, básicamente, es convertir, toda nuestra información, de entrada, en, que no sea, que no esté en clases, por ejemplo, de la geología, toda la información, que sean números reales, o consecutivos, transformarlos, entre valores, que estén entre 0, y 1, ¿cómo se puede definir esto? ¿Cómo les puedo dar una idea, para entender esto? Es, 0, es que no tiene, el atributo, en lo absoluto, 1, 1, es, que, tiene el atributo, entonces, en el caso, de las fallas, 0, va a ser, por ejemplo, la falla, o el punto, de origen de la falla, y 1, va a ser el lugar, más alejado, de la falla, claramente, podemos también, hacer la inversión, de los números, pero, básicamente, es, todos los, toda nuestra información, de entrada, la queremos entre 0 y 1, para poderla comparar, y, básicamente decir, listo, magnetometría, nuestros valores son altos, o no altos, y así, podemos comparar, ya no estamos comparando, peras con manzanas, sino, peras con peras, listo, pasamos ahora, sí, al, 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 al algoritmo, o machine learning, simplemente, acá estamos importando, librerías, acá, simplemente, esto es una, una opción, que tiene Python, muy interesante, que, podemos determinar, cuáles son las, las condiciones, las mejores condiciones, o los atributos, de nuestro modelo, para obtener, los mejores resultados, con esto, estos son los atributos, que le, que, le sugieren a uno, en este caso, estamos utilizando, un, modelo de, bosque aleatorio, y nos da, una precisión, del 74%, pero está mal, podemos, con ese caso, ahora sí, entrenar nuestro modelo, modelo, entonces, en este caso, simplemente, para hacer la comparación, podemos, dejarlo en 200, utilizar lo que nos recomienda, el, la, el método, que les, que les mencioné, y, con eso, ya podemos hacer, la, la predicción, del, del, resto, de nuestra zona, de interés, con eso, podemos calcular, ya, cuáles son las, métricas, de nuestro modelo, que eso lo vamos a ver, en detalle, en el curso, para no entrar mucho, en detalle, en este momento, pues, porque es un poco, también abstracto, pero básicamente, podemos utilizar, ciertos métodos, o ciertas métricas, para determinar, si nuestro algoritmo, es bueno, o es malo, dentro de los cuales, está, el cálculo, de, el, min square error, ahorita, se me va la traducción, al español, pero, creo que lo pueden traducir, ustedes, tenemos, la, matriz de confusión, y ahora, podemos darnos cuenta, de algo, muy interesante, acá, tenemos una totalidad, de, 23, yacimientos, de los cuales, 6 yacimientos, eran, venas, en este caso, de los cuales, el, nuestro algoritmo, pudo determinar, 3, bien, y los otros 3, no los puedo identificar, entonces, empezamos a ver, que hay, inconsistencias, en nuestro modelo, y esto está, muy ligado, al tema, de, la, el desbalance, de nuestros datos, que significa esto, si tenemos muchos valores, con 0, y muchos valores, con 1, entonces, nuestro algoritmo, va a decir, listo, es mucho más probable, que, que, que exista un 0, entonces, esto es otra cosa, que vamos a ver, en el curso, que es, cómo podemos, balancear nuestros datos, para obtener, mejores resultados, y entrenar mejor el modelo, y no estar, con ese, con ese, vías, en el cual, pensar listo, el 0, es el más probable, por otro lado, podemos incluso, calcular, cuáles son, los atributos, más importantes, para nuestro modelo, en este caso, estamos utilizando, bosques aleatorios, y, si nos damos cuenta, hay varios atributos, importantes, de los cuales, por ejemplo, el 8, que es la geología, es la menos importante, y con eso, podemos determinar, ok, si volvemos a campo, si hacemos una, prospección más definida, cuáles son los atributos, en los cuales, nos tenemos que concentrar, este tipo de información, lo podemos obtener, a través de los modelos, ahora, simplemente, un pequeño comentario, del desbalance, de nuestros datos, se pueden hacer, diferentes métodos, por ejemplo, el, hay el que se llama, smote, y, podemos mirar, si hay algún tipo, de mejora, en nuestra, en nuestra, precisión, en este caso, vemos que en algunos casos, no es bueno, que es el, reducir la cantidad, de que, incrementar la cantidad, de, de depósitos, de vena, entonces, antes teníamos, solo 6 depósitos, lo incrementamos a 17, pero la precisión, se reduce, o en otros casos, podemos hacer incluso, incrementar la cantidad, de, de, de depósitos, de vena, para, igualar, el, el caso, de los ceros, y podemos ver, que hay algún tipo, de mejora, en nuestros resultados, también, podemos ver la, la respuesta, en este caso, pues no, no nos sirve, de a mucho, pero es, las gráficas, que se, que se llaman, ROC, y, estas, nos indican, cuál es la, el comportamiento, de nuestro modelo, en comparativa, entre los, falsos positivos, y los, verdad, los positivos, verdaderos, si esto se acerca a uno, es que el modelo, es muy bueno, si se aleja, de, de ese punto, empieza a reducir la precisión, y por ejemplo, una línea totalmente diagonal, nos indica que, el modelo simplemente está, totalmente, está, prediciendo totalmente aleatorio, no sabe si es uno, o cero, eso también lo veremos en detalle, en el curso, ahora, modo de comparativa, se utilizó, un, el, algoritmo de redes neuronales, para hacer la misma, el mismo análisis, el mismo, entrenamiento, la misma predicción, y, vemos en este caso, la predicción es, peor, y, con esto, empezamos a ver, cuáles son la, la comparativa, entre los diferentes tipos de modelo, entonces, en este caso, por ejemplo, los, bosques aleatorios, es una, una solución, mucho más útil, para predecir nuestros, nuestras zonas de interés, listo, finalmente, ya podemos aplicar, nuestros modelos, a las zonas de interés, catalogar todos los pixeles, que no conocemos, y, finalmente, pues, podemos, georreferenciar, nuestros, nuestros rasters, pero lo más importante, es, podemos correr los modelos, catalogar todas las zonas de interés, y, por ejemplo, en este caso, el modelo, el modelo no fue muy bueno, por lo que les decía anteriormente, seleccioné los atributos, aleatoriamente, hay algunos, algunos atributos, que no nos sirven, o nos falta información, y vemos que hay zonas, por ejemplo, en este caso, utilicé, las, los contactos entre rocas, entre diferentes rocas, y si se dan cuenta, los contactos, suel, se clasifican, como, bastante interesantes, sin embargo, no hay zonas, en las cuales, el algoritmo, haya identificado, que haya, gran probabilidad, de encontrar los depósitos, entonces, aquí es donde, tenemos que empezar a revisar, listo, los atributos, que utilicé, no son los mejores, tengo que revisar esto, y así, podemos empezar a, a obtener mejores resultados, para, para el modelo utilizado, por otro lado, en los, en las redes neuronales, vemos que hay zonas, que ya, hay, se predicen, con mejores probabilidades, sin embargo, si vemos, no sé si queda, claro, con la imagen, que estoy mostrando, en este momento, los puntos más claros, son los que, habíamos dicho, que son nuestros, yacimientos de venas, el resto de puntos, son, los otros yacimientos, y vemos que, en general, habían, una zona, acá, con bastantes yacimientos, otra, aquí, y, algo, algo, predice, el yacimiento, el algoritmo, sin embargo, este es un modelo, que hay que ir mejorando, y, obtener, algo, que realmente, prediga, de forma adecuada, cuáles son nuestros, nuestros puntos, entonces, finalmente, esto lo podemos visualizar, había ocurrido, otros, otros, puntos, y, estos son los mapas, por ejemplo, predictivos, que se puede tener, acá están los depósitos, entonces, los depósitos, en verde, que los depósitos, en verde, o son, perdón, no, los que, los depósitos rojos, son los, de interés, entonces, en este caso, se corrió, este algoritmo, de redes neuronales, no, identificó ningún punto, desafortunadamente, y, por otro lado, tenemos, el, bueno, perdón, les cambio el color, porque no es el color, más bonito, seleccionamos este, ya hay zonas, por ejemplo, con redes neuronales, que identifica, ah, ok, es mucho más probable, encontrar, de yacimientos, en estas zonas, y tiene sentido, porque, de cierta forma, se relaciona, con las fallas, que tenemos en, por qué no me salen, que tenemos en, en la zona, entonces, eso es una de las cosas, que vamos a ver, en el curso, es, cómo podemos validar, nuestros modelos, a partir de la información, que estamos utilizando, de entrada, entonces, finalmente, estos son los resultados, que se pueden tener, a partir de, de los, modelos, de los mapas predictivos, en los cuales, entonces, para una posterior prospección, se puede identificar, entonces, ciertas zonas, en las cuales, la prospección, o la probabilidad, es muy alta, y concentrarse, en estas zonas, en vez de invertir, dinero, en, en áreas, donde la probabilidad, es muy baja, y ya, eso básicamente, les tenía preparado, para hoy, espero les haya gustado, y no sé si hayan, más preguntas, listo, gracias Luis, para contestar, esta pregunta, por qué ser parte, de nuestro curso, de especialización, técnicas de machine learning, aplicadas a la predicción, mineral compacto, bueno, esta pregunta, la dejo a cargo de Luis, para que, pueda animarles, a por qué adquirir, este curso, bueno, muchas gracias, cuáles son mis, sugerencias, es un curso, bien interesante, porque, como ya se dio en cuenta, nos permite, hacer un análisis, no solo regional, sino de nuestras zonas de interés, a forma de identificar, cuáles son las zonas, más, probables, de identificar, o de, determinar, y, mejorar, optimizar, nuestras prospecciones, y la idea, es con este curso, darles, las herramientas, suficientes, para que ustedes mismos, lo hagan, y, tienen la ventaja, para que, pues, no solo QGIS, sino, Python, son, libres, o sea, no tienen costo alguno, entonces, se pueden utilizar, en cualquier momento, y es algo, muy importante, y muy, necesario, en los, años recientes, y, para el futuro, todo este tema, de poder, implementar, o, unir, toda nuestra información, geoscientífica, de forma eficiente, y poder, hacer, análisis, mucho más, inmediatos, mucho más rápidos, porque sabemos, que a veces, en campo, no hay tiempo, cuando uno está trabajando, con empresas, a uno no le dan, suficiente tiempo, para tomarse, años, tratando de, obtener, información, o sacar información, o hacer el data mining, que llaman, este tipo de, metodologías, les van a permitir, a ustedes, acceder, a la información, de sus datos, o hacer minería, de datos, de forma más eficiente, y poder mejorar, lo del conocimiento, de sus datos, a fin de, obtener lugares, más, más interesantes, o incluso, los que estén interesados, eventualmente, algún día, adquirir, un terreno, donde hayan identificado, que hay gran probabilidad, de hacer su propia mina, ¿por qué no? Entonces, con este curso, ustedes tendrán en la mano, las suficientes herramientas, para poder hacer, ese análisis, o tener, darles un comienzo, para que, se metan en el tema, y, se vuelvan expertos. ¡Gracias! ¡Gracias!